Hey, The King Me dice que me quiere ver Yo le advierto que no se puede envolver Tírame la hora, ponte ready que nos vamos pa'l hotel Mamacita se puso elegante Yo siempre me veo interesante Vamos a seguir bebiendo aquí Que se joda el restaurante Si tú, ah, puede ser mi cena Aquí no hay problema Si con la mirada me quieres comer Va yo me gorro, así que no sé qué pueda suceder Lo que sé que me encanta, me encanta tu aroma No puedo esperar, esperar que te coma Luce exquisita, tienes que estar calientita Lo que sé que me encanta, me encanta tu aroma No puedo esperar, esperar que te coma Luce exquisita, tienes que estar calientita Sabes que lo mío es tomar vino Como el Caimus, algo fino En el cuarto nos vamos a fumar un pino En la cama me llaman el asesino Yo sé que eso te interesa No sale de mi cabeza, quiero treparte en la mesa Y sobarte toa, va a cogerlo suave Loco por rasparte un beso, a ver a qué sabe Los cuentos son ciertos, babe Me dicen bicho de oro Yo tengo más culos con inodoros ¿Qué puedo decir? Yo no busco partners Y tampoco pienso que eres un pedazo de carne Yo no puedo amarte Es que mi vida es complicada No puedo venderte cuentos de hadas Se puede pasar bien y sin complicaciones Dudo que tú quieras más opciones Si tú puedes ser mi cena Aquí no hay problema Si con la mirada me quieres comer Vaya un ego robo así que no sé qué pueda suceder Lo que sé es que me encanta Me encanta tus aromas No puedo esperar, esperar que te coman Luce exquisita Tienes que estar calientita Lo que sé es que me encanta Me encanta tus aromas No puedo esperar, esperar que te coman Luce exquisita Tienes que estar calientita Ey Nuevamente demostrando que Soy el dueño de cartón negro, ¿lo oíste? It's your boy, el Joey The king Estaba y ando con Abicoy Navegando en el fucking beat Yo bebo This is from another block You heard me? What's that? What's that?